La Biblia está llena de historias y personajes de los que podemos aprender muchísimo. El apóstol Pablo fue uno de esos hombres que impactó al mundo de ese entonces. Después de haber visto a Jesús resucitado y pedirle perdón por todas sus faltas, Pablo fue enviado por Dios a visitar a algunos reyes para llevarles el mensaje más importante, el mensaje de salvación. El rey Agripa fue uno de esos reyes que lo escuchó. Vamos a ver qué le dijo. Jesús vino para darte vida eterna, azotado y maltratado murió en una cruz, pero hoy vive para salvar al perdido, para darte salvación Él es la luz. Jesús vino para darte vida eterna, azotado y maltratado murió en una cruz, pero hoy vive para salvar al perdido, para darte salvación Él es la luz. Agripa, rey Agripa, Pablo ya te lo contó, Jesús es el salvador, Agripa, rey Agripa, rey Agripa, rey Agripa, Pablo ya te lo contó, Jesús es el salvador, no endurezcas más tu corazón y entrégate al Señor. Jesús vino para darte vida eterna, así lo contó, Jesús es el salvador, arrepiéntete y así serás su hijo, solo en Él tú encontrarás paz y perdón. Solo en Cristo recibimos nuestra herencia Del pecado y de la muerte Él nos rescató Arrepiéntete y así serás su hijo Solo en Él tú encontrarás paz y perdón Agripa, Rey Agripa Pablo ya te lo contó Jesús es el Salvador Agripa, Rey Agripa Pablo ya te lo contó Jesús es el Salvador No endurezcas más tu corazón Y entrégate al Señor Ábrele tu corazón, Él es la vida Si tú mueres hoy seguro con Él estarás Él pagó ya todo para estar contigo Su deseo es tu gran felicidad ¡Felicidad! ¡Felicidad!